Si ya me la sé, como la pasé, cuando me atravesé Me caí, me levanté y por mis huevos avancé Si ya me la sé, como la pasé, cuando me atravesé Me caí, me levanté y por mis huevos avancé Desde que comencé, nadie sabe como yo la pasé Por mis venas corre el efecto de THC Si nada sabe, pues cállese Y si quieres ver gatos, pues véngase Acárrese, prepárese, si no la aguanta, pues abracé Le digo póngase, el gallo fúmese Alucínese y relájese Que seguimos siendo humildes Tu decides si te rindes Trate unas copas pa' que conmigo brindes Humildes, tu decides si te rindes Trate unas copas pa' que conmigo brindes Si ya me la sé, como la pasé, cuando me atravesé Me caí, me levanté y por mis huevos avancé Si ya me la sé, como la pasé, cuando me atravesé Me caí, me levanté y por mis huevos avancé He bajado, he subido, pero falso nunca he sido Ya te la sabe mi homie, bien enloquecido Así me la vivo, bien amanecido Súbele al corrito, de nuevo con los míos Bendito en los líos, en pocos confío Perdóname, Dios mío Esto es lo que yo quise Ya te la sabe lo que dice Yo nunca dejo que la chota me revise Aquí se decide, pura gente humilde Diles que ya vine, con mi alucine Puro arte, voy a fabricarte Voy a despertarte, le fumo bastante Y yo soy diamante, rimas de elefante Sería el mismo odiante, pero no te espantes El rap por todas partes, garras el de canetes Póngase los guantes Si ya me la sé Cómo la pasé Cuando me atravesé Me caí, me levanté Y por mis huevos avancé Si ya me la sé Cómo la pasé Cuando me atravesé Me caí, me levanté Y por mis huevos avancé CJ Cómo la pasé Cómo la pasé Cómo la pasé